Hola, soy Juan Manuel Méndez García, Director de Emergencias Médicas del Servicio de Salud. Esta dirección se encarga del componente de salud del Sistema de Atención a Emergencia 911. El próximo martes 1 de noviembre vamos a recibir 33 ambulancias que se encuentran parqueadas en un hotel de la capital, específicamente en la Independencia con Lincoln. He visto con asombro como algunas personas han descrito que las mismas no son para atención de los ciudadanos dominicanos. Cosa esta que me asombra. Estas ambulancias están ahí por razones de espacio y para naturalmente sacarlo lo seguro y terminarla de equipar. Dios mediante el martes 1 de noviembre la vamos a recibir por parte del 911 y la pondremos al servicio de la población dominicana, como es la intención del señor Presidente de la República, Luis Abinader, de seguir fortaleciendo el Sistema 911. Muchas gracias.